Música Ante la avalancha de ayuda para el pueblo ucraniano, instituciones, empresas y destacados miembros de la sociedad alicantina impulsan la plataforma alicantina por Ucrania. Una iniciativa del Catedrático de Derecho Internacional Privado Manuel de Santes que tiene como objetivo principal articular de manera eficiente la sociedad civil. El anuncio de Adif con la intención de trasladar a la estación de Chamartín toda la operativa de los trenes AVE que conectan Alicante, Elche y Orihuela con Madrid genera críticas y malestar entre los usuarios políticos y empresarios alicantinos. El Partido Popular llevará esta iniciativa al Scorch y la Generalitat solicita una reunión urgente con Adif. Alicante recibe más de 15,7 millones en ayudas europeas para el plan de bajas emisiones y la mejora de calles y plazas. La segunda línea de ayudas otorgadas corresponde al Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, de Crecimiento Sostenible, del que llegarán inicialmente al Ayuntamiento más de 700.000 euros para proyectos de mejora de accesibilidad y movilidad urbana. El Campello presenta su programación conmemorativa del 8M centrada en el liderazgo y emprendimiento femenino. Un amplio abanico de actividades entre las que se encuentran el arte, la poesía, el teatro y el deporte, entre otras. Centra la programación. Instituciones, empresas y destacados miembros de la sociedad Alicantina impulsan la Plataforma Alicantina por Ucrania. Uno de los objetivos de esta plataforma es posibilitar que los refugiados ucranianos continúen desarrollando sus actividades profesionales el tiempo que pasen en España. Esta es una iniciativa del Catedrático de Derecho Internacional Privado Manuel de Santes, que nace con la conciencia de que se ha despertado una marea solidaria en torno a Ucrania y existe una necesidad de articular de manera eficiente a la sociedad civil. Lo que pretende la plataforma es ir recogiendo todas las iniciativas de la sociedad civil para darlas a conocer. La plataforma no hace cosas, la plataforma impulsa lo que hacen los demás y lo pone después a disposición de las autoridades públicas, que son las que tienen que dirigir, guiar y liderar todo este proceso. Este proceso que consiste en que es probable que nos vengan miles y miles de refugiados de Ucrania y la sociedad civil alicantina tiene que estar preparada para poderlos acoger. Esta plataforma civil colabora con las autoridades con el fin de preparar cuanto antes la infraestructura necesaria para acoger con carácter temporal a los refugiados ucranianos a la vez que potenciar su estancia en Alicante. Nosotros nos vamos a concentrar en cómo organizar un tejido de sociedad civil que permita que cuando vengan masivamente los refugiados de Ucrania puedan no solamente ser albergados, sino sobre todo, y lo que es más importante a nuestro modo de ver, que se les pueda potenciar. Es decir, si son empresarios se les pongan en contacto con los empresarios, si son personas que tienen Startup se les pongan en contacto con el mundo de las Startup, si son músicos se les pongan en contacto con los músicos, si son universitarios con los universitarios, ¿para qué? Para que cuando vuelvan, porque no nos olvidemos, esto no es un proceso de integración, cuando vuelvan a su país, al que aman y del que no querían salir, vuelvan enriquecidos. Ellos y nosotros. Porque está comprobado que la unión hace la fuerza. Los efectos de la arbitraria invasión de Ucrania por parte de Rusia bajo el mandato de Vladimir Putin ya está teniendo numerosos efectos en los mercados internacionales. Es por ello que la economía española tampoco escapa de esta decisión. Y también se verá salpicada. Déficit, deuda, inflación y paro. Es decir, que eso ya lo tenemos. Así que el problema económico ya lo tenemos y muy grande para resolver. Es el momento de resolver. Y cuando estamos ante esos problemas aparece ahora la repercusión económica del entorno otra vez internacional. El déficit presupuestario provocará que los ingresos sean menores respecto a los gastos, por lo que la solvencia del país se verá en entredicho. La inflación provocará que los precios de los bienes y los servicios asciendan, por lo que la cesta de la compra y los productos más imprescindibles, como los cereales y el pan, se verán incrementados. El negocio, menos negocios con países importantes, además hay otra cosa que no se nos tiene que olvidar, es que la deuda rusa es grande, alrededor de 500.000 millones que van a dejar de pagar por la situación de boicot y de represalias a sus proveedores. El paro también se verá afectado, marcando un récord en sus datos. El paro en un nivel récord, el déficit que estamos también en un nivel récord, la deuda, que estamos en un nivel récord, los restos de pandemia que tenemos todavía. Pese a las diferentes amenazas que presenta la economía, el consultor estratégico y politólogo Carlos Rico se muestra optimista, remarcando las bazas y los pilares de la economía española. Somos un país que estamos acostumbrados a gestionar la crisis, somos un país que es necesario en el mundo, es un país que tiene grandes empresas internacionales, es un país que tiene una gran agricultura, es un país que es líder en turismo, es un país que tiene sol en el momento de crisis actual. Tras la pandemia, las grandes economías y en concreto la española, se ha visto frente a un enemigo inesperado, Rusia, y los efectos de su terrible decisión. El anuncio de ADIF con la intención de trasladar a la estación de Chamartín toda la operativa de los trenes AVE que conectan Alicante, Elche y Orihuela con Madrid, algo que ocurrirá cuando abra el nuevo túnel pasante que conectará la puerta de Atocha, en el sur de la capital de España, con el norte de la ciudad. Ha generado críticas y malestar. La decisión que solo afecta a Alicante y no a Valencia generará un retraso medio de 15 minutos durante el viaje. Además, los viajeros tendrán que esperar otros 15 minutos más para llegar al centro económico, político y turístico de la capital de España. Una decisión que no sienta bien entre los viajeros. Si a llegar más tarde a mi puesto de trabajo, o donde vaya media hora más tarde, si me molestaría. No pararán Atocha, pues es un atraso porque aquí hay mucho movimiento. Yo es que trabajo aquí y entonces lo veo que hay mucho movimiento. Esta estación tiene mucho movimiento de gente. Entonces, pues no sé, a ver si es verdad que hacen protestas, y a tentar y se consigue algo. A nosotros que nos pongan un directo desde La Coruña a Alicante, pero directo, que no tengamos que hacer el transbordo en Madrid. Y ahí firmamos. Yo voy a Madrid porque hago escala en Madrid y voy a Cáceres y si me cambian a San Martín, imagínate yo el autobús que tengo que coger para ir a Atocha, o sea, sería horrible. Sería horrible, no, 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 fatal, 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 fatal. No, claramente que no, claramente que no, es un atraso, es un atraso. Y que disgusta a algunos políticos y empresarios que consideran que existe un agravio comparativo con Valencia. Vamos a defender esto a capa y espada, vamos a unir a todas las fuerzas, tanto políticas como empresariales y sociales, en una reivindicación de que no se traslade de Atocha a San Martín porque entendemos que es una penalización que no tiene ningún sentido respecto de la línea más concurrida y más rentable que tiene AVE en España. El Grupo Popular ya ha anunciado que reclamará en Les Corcs que el AVE Alicante-Madrid tenga llegada y salida en la estación de Atocha. No sé cuál es la manía de hacer menos competitiva, una de las zonas más competitivas y que más resultados puede ofrecer en términos de crecimiento, de innovación, de avance, de empleo, de actividad económica, como es Alicante. Es que no tiene ningún sentido, pero desgraciadamente es que es una tónica general y tenemos que poner pie en paré ya con esta cuestión. El portavoz de Infraestructuras, Miguel Barrachina, asegura que con esta decisión el Partido Socialista demuestra que no tiene en su agenda política la provincia de Alicante. Si el gobierno de Sánchez discrimina a la comunidad valenciana con los cercanías o con la financiación, en el caso de Alicante se trata de ensañamiento. En estos presupuestos, los del 22, somos la provincia 50 de las 50 de España, en la de Alicante, en recibir inversión. Se les recorta el agua a sus necesitados agricultores y ahora se les margina desplazando su estación natural de alta velocidad hacia una periférica de Madrid. Mientras tanto, la Generalitat Valenciana ya ha solicitado a DIF una reunión urgente para exigirle explicaciones sobre la decisión de que la alta velocidad entre Alicante y Madrid llegue a la estación situada más al norte de la capital y no a Atocha. El plan de transformación, modernización y mejora de la movilidad y accesibilidad ya es una realidad para la ciudad de Alicante. Nos han confirmado que el proyecto de bajas emisiones, un proyecto muy, muy ambicioso, donde los técnicos municipales habían echado el resto, 15 millones de euros de fondos europeos, ha sido aprobado. El Ayuntamiento de Alicante va a recibir más de 15,7 millones de euros de los fondos europeos para la creación de la zona de bajas emisiones, así como la mejora y adecuación de calles y de plazas. De esta forma, el importe total de estas ayudas se va a destinar al plan de recuperación, de transformación y de resiliencia de la Comisión Europea, que tiene por objetivo la creación de esa zona de bajas emisiones, así como la transformación digital del transporte urbano. La segunda línea de ayudas otorgadas corresponde al programa operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, del que llegarán inicialmente al Ayuntamiento más de 700.000 euros para los proyectos de mejora de la accesibilidad y movilidad urbana. Ocho proyectos que van a transformar la ciudad de Alicante hacia esa ciudad amable, esa ciudad habitable, esa ciudad moderna por la que estamos peleando. Y también los proyectos financiados por el IDAE, 1,5 millones que suponen ya la aprobación de otros 3 millones en total de inversiones para calles, para plazas de Alicante. En total, estos 15 millones de euros para el plan de bajas emisiones son la mayor ayuda europea recibida por el Ayuntamiento en su historia y que se unen a los 500.000 euros ya recibidos en mayo de 2021 para instalaciones fotovoltaicas y los 300.000 euros de la agenda urbana. En definitiva, el trabajo bien hecho, la perseverancia, pelear los asuntos y reivindicar fondos para la ciudad de Alicante, fondos a los que tenemos derecho, dar sus frutos. Estos fondos, según propias palabras del consistorio, permitirán ahondar en la transformación global de la ciudad hacia un entorno en el que prime el peatón sobre el tráfico. Ante la avalancha de ayuda para el pueblo ucraniano, instituciones, empresas y destacados miembros de la sociedad alicantina impulsan la Plataforma Alicantina por Ucrania. Una iniciativa del Catedrático de Derecho Internacional Privado Manuel de Santes que tiene como objetivo principal articular de manera eficiente la sociedad civil. El anuncio de Adif con la intención de trasladar a la estación de Chamartín toda la operativa de los trenes AVE que conectan Alicante, Elche y Orihuela con Madrid genera críticas y malestar entre los usuarios, políticos y empresarios alicantinos. El Partido Popular llevará esta iniciativa al Escorts y la Generalitat solicita una reunión urgente con Adif. Alicante recibe más de 15,7 millones en ayudas europeas para el plan de bajas emisiones y la mejora de calles y plazas. La segunda línea de ayudas otorgadas corresponde al Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, de crecimiento sostenible, del que llegarán inicialmente al Ayuntamiento más de 700.000 euros para proyectos de mejora de accesibilidad y movilidad urbana. El Campello presenta su programación conmemorativa del 8M centrada en el liderazgo y emprendimiento femenino. Un amplio abanico de actividades entre las que se encuentran el arte, la poesía, el teatro y el deporte, entre otras. Centra la programación. La investigación abierta a seis cargos de la Consellería de Igualdad por la gestión del caso de los abusos sexuales al exmarido de la vicepresidenta Mónica Oltra a una menor tutelada en un centro concluyó la primera jornada con la declaración de la directora territorial de Valencia, Isabel Serra, admitiendo ante el juez que recibió órdenes de abrir una investigación paralela por parte de su superior en el departamento la directora general de Infancia y Adolescencia Rosa Molero. Las acusaciones que ejerce la propia menor Teresa, la asociación Gobiérnate y Vox consideran que esta investigación no solo buscaba desacreditar a la menor y proteger al exmarido de la vicepresidenta sino también en cubrir la responsabilidad de la administración. Si esto es lo que hacen siempre creo que tendríamos que profundizar en el asunto porque lo que no hicieron es dar traslado a fiscalía ni poner en conocimiento con unas actuaciones judiciales en medio tampoco al juez lo que habían hecho en consejería. El problema es que lo que habían hecho era no hacer nada. Habían omitido todas sus funciones de control, de tutela y de investigación dejando, permitiendo que la menor es abusada y además eludiendo cualquier investigación al respecto. Para la responsable jurídica de Vox que estuvo presente como acusación popular Marta Castro las declaraciones de los altos cargos presentan contradicciones entre ellas. Ha mantenido la versión que no ofrecieron la credibilidad a la menor tutelada para poder comunicar a fiscalía pero se está poniendo en duda que esa decisión haya sido adecuada. En realidad nos preguntamos por qué tomaron ellos esa decisión sin no haber otras autoridades que ni siquiera conociesen o que tuviesen intervención en esa decisión. Una decisión tan trascendental como es tutelar y además amparar a una menor presuntamente en ese caso entonces era presunta ahora son unos abusos en los que hay una condena firme de ellos o sea que ante unos abusos ya con una condena firme no hicieron ninguna actuación eso iremos observando los detalles. Por todo esto Vox exige la dimisión de Mónica Oltra. Caminando hacia la igualdad real es el lema de la programación por el Día de la Mujer que presenta el Ayuntamiento de El Campello con un único objetivo avanzar hacia la igualdad efectiva y real. La programación de la Concejalía de Mujer e Igualdad ha elaborado con mucho mucho trabajo y sobre todo mucho cariño para conmemorar el día 8 de marzo Día Internacional de la Mujer. En esta edición volvemos con más fuerza ilusión y ganas que nunca. Este año el liderazgo femenino se centra como eje principal en actuaciones dirigidas a fomentar el emprendimiento femenino. Con el foco puesto en el liderazgo femenino tema estrella de esta campaña. El liderazgo femenino observado en todas sus aristas. La importancia de que las mujeres ocupen puestos directivos y estén presentes en órganos de decisión y poder. la necesidad de potenciar referentes femeninos y acabar con la segmentación vertical y horizontal. Y la importancia de los recursos educativos y de los medios de comunicación para que la igualdad real y el liderazgo femenino sean dos caras de una misma moneda. Un amplio abanico de actividades en las que confluyen arte, poesía, teatro, música, educación, deporte y convivencia centran la programación. En la que hemos querido dar un gran protagonismo al asociacionismo de mujer que ha respondido con una enorme y grata implicación. Ellas son Amudeca, Donas de Posidonia, Amela y la plataforma Violeta. El asociacionismo vecinal también se ha convertido en el otro protagonista en el que diferentes entidades de mujeres integran las actividades. A partir de este momento charlas, coloquios, talleres, mesas redondas y cine con el foco puesto en el liderazgo femenino. Inundarán una programación en la que como novedad destacan actividades familiares preparadas para el próximo domingo, día de la lectura del manifiesto conmemorativo del 8M. Dentro de la extensa programación que estará disponible en la vía pública web y redes sociales municipales, cabe destacar como auténtica novedad la señalética de El Campello como municipio igualitario para que todo el mundo recuerde el camino que aún queda por recorrer. La firma tecnológica valenciana S2 grupo asesora al gobierno español y al valenciano frente a posibles ciberataques como los provenientes de Rusia o los anónimos y apunta a las compañías energéticas, financieras o a las del sector de la salud como las más comprometidas. Bueno, nosotros lo que hacemos es ayudarles técnicamente teniendo en cuenta que la ciberguerra o si quieres la ciberdefensa es un área que es muy muy tecnológica y requiere especialistas que estén dedicados desde hace años a estudiar los mecanismos que se pueden utilizar para protegerse. Todo lo que es estrategia lo decide el gobierno evidentemente nosotros lo que hacemos es apoyarles técnicamente en las labores de defensa. El socio director de S2 Grupo explica que la guerra digital es una guerra diferente pero tan importante como la convencional aunque se utiliza en otros medios y es más difícil de detectar. Esto no es una novedad se ataca de manera general a toda la administración por ejemplo con un ataque tipo ransomware como ha ocurrido en muchas otras ocasiones y mientras los recursos están ocupados en eso se puede hacer un ataque más específico a un objetivo concreto. De hecho este fin de semana por ejemplo ha habido una recomendación a las administraciones públicas de que apagaran aquellos ordenadores que no era imprescindible que estuvieran durante el fin de semana precisamente buscando el que no se produjese un ataque masivo que podía distraer los recursos que tendrían que estar pendientes de otras posibles amenazas. Con el objetivo de evitar estos ataques y evitar el consumo de recursos que podrían ser necesarios para cuestiones más importantes. El pasado fin de semana esta empresa recomendó a las administraciones públicas que apagasen los ordenadores que no fuesen imprescindibles. 5G de Orange ha demostrado en su pabellón del Congreso de Móviles de Barcelona que se ha inaugurado este mismo lunes que solo con el movimiento de las manos es posible controlar una especie de submarino situado a 400 kilómetros de distancia en el Océano Gráfico de Valencia. Esto es una experiencia de nadar entre tiburones a distancia en el Océano Gráfico de Valencia estando en el Mobile World Congress. Lo que conseguimos con el 5G es conectar un dispositivo un submarino que está sumergido en un tanque de tiburones en el Océano Gráfico de Valencia y gracias a esa velocidad que tenemos con el 5G y la ultra baja latencia podemos controlar ese dispositivo desde aquí y navegar entre tiburones desde nuestra ubicación en Barcelona. El director de estrategia de esta red de Orange Miguel Ángel Almonacit ha explicado que lo que se consigue con el 5G es conectar un dispositivo un submarino que está sumergido en un tanque de tiburones en el Océano Gráfico de Valencia y gracias a esa velocidad y a su baja latencia podemos controlar ese dispositivo desde aquí y navegar entre tiburones desde nuestra ubicación en Barcelona. Esta muestra la estamos utilizando ahora para monitorizar la salud de los animales dentro del tanque pero también se puede utilizar para supervisar y monitorizar en los puertos la calidad de los cascos en los barcos de los buques puedes hacer una investigación y una monitorización sin tener que sumergir ningún buzo. La baja latencia significa que la respuesta de las señales llegan de forma inmediata y la sensación de la experiencia es como si estuvieses allí desde Barcelona. Ante la avalancha de ayuda para el pueblo ucraniano instituciones empresas y destacados miembros de la sociedad alicantina impulsan la plataforma alicantina por Ucrania. Una iniciativa del Catedrático de Derecho Internacional Privado Manuel de Santes que tiene como objetivo principal articular de manera eficiente la sociedad civil. El anuncio de Adif con la intención de trasladar a la estación de Chamartín toda la operativa de los trenes AVE que conectan Alicante Elche y Orihuela con Madrid genera críticas y malestar entre los usuarios políticos y empresarios alicantinos. El Partido Popular llevará esta iniciativa al Escorts y la Generalitat solicita una reunión urgente con Adif con Adif Alicante Alicante recibe más de 15,7 millones en ayudas europeas para el plan de bajas emisiones y la mejora de calles y plazas La segunda línea de ayudas otorgadas corresponde al programa operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER de crecimiento sostenible del que llegarán inicialmente al ayuntamiento más de 700.000 euros para proyectos de mejora de accesibilidad y movilidad urbana El Campello presenta su programación conmemorativa del 8M centrada en el liderazgo y emprendimiento femenino Un amplio abanico de actividades entre las que se encuentran el arte la poesía el teatro y el deporte entre otras centra la programación Sanidad de Estudias y elimina las cuarentenas para todos los contactos estrechos Este martes se reúne la Comisión de Salud Pública entre el Ministerio y los técnicos de las comunidades y analizan si ya no es necesario ningún aislamiento para contactos por coronavirus Los vacunados no tenían que hacerlo y hasta ahora se mantenía una cuarentena de 10 días para los no vacunados Afecta principalmente a los menores de 11 años porque entre los niños de 6 a 11 años menos del 20% han recibido la pauta completa El fin de las cuarentenas se podría decidir cuando en mayores de 12 años la tasa de vacunación supera el 92% de la población Sanidad y las comunidades estudian también el uso de un nuevo fármaco para la vacunación que se destinaría a pacientes inmunodeprimidos que no responden a la vacunación o a pacientes para quienes no sea indicada La reunión es previa a la que celebrará la ministra Carolina Darias con los consejeros autonómicos el miércoles en la que se tomarán medidas con la sexta ola de la pandemia en continuo descenso La inflación se ha vuelto a disparar este mes de febrero hasta valores récord con una subida de precios del 7,4% respecto al mismo mes del año pasado y uno con tres puntos por encima de la tasa registrada en enero que fue del 6,1% es la tasa más alta en 33 años desde 1989 no se alcanzaba un dato de inflación tan alto como este Así se desprende de los datos adelantados del IPC que reflejan que en febrero se ha producido un encarecimiento generalizado de la mayoría de productos aunque ha sido especialmente pronunciado en la categoría de alimentos y bebidas no alcohólicas y en carburantes y combustibles entre ellos la gasolina Las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística apuntan a que la inflación subyacente la que no incluye ni alimentos frescos ni energía ha registrado un repunte de seis décimas este mes que termina hoy hasta colocarse en el 3% Este indicador también se mueve en valores récord ya que no estaba tan alto desde septiembre de 2008 Mucho se ha escrito sobre Julio César y aún así sigue apasionando por eso Andrea Frediani se animó a indagar en sus gestas y a publicar la trilogía Dictador cuya primera parte sale mañana en español Me pidieron una trilogía sobre César a lo que respondí que no porque todos habían escrito sobre él qué podía aportar de nuevo sin embargo luego empecé a pensar en que había un tema del que nadie había escrito su amistad con Tito Laveni que después se transformó en rivalidad y odio César fue un gran comandante pero también probablemente un genio que había viajado hablaba idiomas y escribía sobre sus conquistas Cruel y Clemente como los romanos saben ser acabó siendo traicionado por los políticos incluso por aquellos que se habían beneficiado de él Era una persona terriblemente ambiciosa y puede que suscitara muchísima envidia porque era muy superior al resto En cualquier caso César sigue generando admiración nunca faltan flores frescas en el altar del foro romano donde fue cremado después de sucumbir a los cuchillos de la traición del Senado Ante la avalancha de ayuda para el pueblo ucraniano instituciones empresas y destacados miembros de la sociedad alicantina impulsan la plataforma alicantina por Ucrania Una iniciativa del Catedrático de Derecho Internacional Privado Manuel de Santes que tiene como objetivo principal articular de manera eficiente la sociedad civil El anuncio de Adif con la intención de trasladar a la estación de Chamartín toda la operativa de los trenes AVE que conectan Alicante Elche y Orihuela con Madrid genera críticas y malestar entre los usuarios políticos y empresarios alicantinos El Partido Popular llevará esta iniciativa al Escorts y la Generalitat solicita una reunión urgente con Adif Alicante recibe más de 15,7 millones en ayudas europeas para el plan de bajas emisiones y la mejora de calles y plazas La segunda línea de ayudas otorgadas corresponde al programa operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER de crecimiento sostenible del que llegarán inicialmente al ayuntamiento más de 700.000 euros para proyectos de mejora de accesibilidad y movilidad urbana El Campello presenta su programación conmemorativa del 8M centrada en el liderazgo y emprendimiento femenino Un amplio abanico de actividades entre las que se encuentran el arte la poesía el teatro y el deporte entre otras centra la programación